Hola, bienvenidos a su canal El Arte del Tarot. Este es un video interactivo con la pregunta ¿Este alejamiento es definitivo? Entonces, pues espero que se queden a terminar de ver este video. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por el like, por la suscripción, por hacer que esta comunidad crezca y sobre todo a los que ya tienen tiempo por formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta que me dejaron en los comentarios del video anterior. Nos dejaba ahí una suscriptora que me preguntaba o que me sugería que el siguiente interactivo fuera precisamente para saber si el alejamiento de esta persona iba a ser definitivo. Yo, para empezar, les digo nada es definitivo. Con una sola pequeña cosa que nosotros cambiemos, nuestra historia se modifica completamente porque tenemos algo maravilloso que se llama libre al medrío. Entonces, voy a dejar estos cuarsos por acá. También pueden elegir por mazo, como ustedes gusten. Pero me parece que les ha gustado más cuando hago como el movimiento con todas las cartas, ¿verdad? Entonces lo hacemos así. Empiezo con este mazo. Vamos a empezar a relajar nuestra respiración. Recuerden los ejercicios que son inhalamos en 7 segundos, exhalamos, perdón, inhalamos en 7 segundos, mantenemos nuestra respiración 4 segundos, y soltamos en 8 segundos, inhalamos en 7 segundos, contenemos nuestra respiración 4 segundos, y soltamos nuestra respiración en 8 segundos. Una última vez. Inhalamos, inhalamos, inhalamos en 8 segundos. Muy bien. Ahora nuestra mente está en calma. Vamos a visualizar a la persona por la que estamos preguntando y empecemos a visualizar su cabello, su rostro, sus facciones. Empecemos a visualizar su cuerpo completo. Si se empiezan a imaginar a esta persona con cierta ropa, está perfecto. Ahora visualicen sus gestos, su expresión, su forma de mirar. Conecten con su pecho. En el pecho aparece un punto de luz. Conecten con esa energía, con ese punto de luz. Ahora mírenle a los ojos. Ahora mírenle a los ojos. Empiecen a visualizar que justo enfrente, en su entrecejo, se hace un gran punto de luz también. Esta es la parte del tercer ojo, de la glándula pineal. Es el centro de nuestra verdadera percepción. Conecten con ese punto de luz, por favor. Y ahora, mirando a los ojos a esta persona. Mirándole a los ojos. Recuerden la mirada, la forma en la que mira a esta persona. Ahora, traten de hacerle esta pregunta de preferencia en voz alta. Si no es posible, no pasa nada. Pregúntenle, ¿este alejamiento es definitivo? Muy bien. Ahora les voy a pedir que, por favor, elijan una de las tres opciones que ven aquí, abriendo sus ojos, observando. Pueden elegir por cuadro, pueden elegir por montoncito, el que ustedes quieran. Muy bien. Bueno, la intuición es rápida, así que espero que hayan elegido ya una opción. Yo voy a ir moviendo estas. Ahora no me encuentro, no me encuentro en mi casa. Esta es como mi casa de campo, entonces trato de venirme ya en verano, que acá donde yo vivo es verano ya, bueno, primavera, pero se siente como verano. Trato de venirme para acá los fines de semana con la familia y, bueno, a muchas personas les gusta tenerlas a la vista, ¿verdad? Entonces las voy a dejar ahí. Pero ya vamos a ver si este alejamiento es definitivo. Ok. Bueno, estas cartas te las voy a leer después porque son las cartas de la energía, pero mira, yo puedo decirte que esta persona sí está contemplando, sí está contemplando darse un tiempo. Mira, él es una persona que en este momento tiene, en algunos casos es una persona que tiene como unos objetivos o unas metas propias, algo que le está haciendo ilusión. Pero ¿sabes qué es lo que yo veo aquí? A modo general con esta tirada, yo creo que esta persona está muy cansada o muy cansado. Yo veo una persona con la que ha habido ciertas discusiones, es una relación que les ha costado muchísimo trabajo. Miren, tengo el nueve de bastos repetido con estos dos mazos, el mazo de Marsella y el de la Golden Dawn. Lo que me dice que esta persona lo que siente es mucho cansancio, se siente agotado, está muy, muy, muy agobiado. Esta persona lo que quiere, si viene, sí, esta persona siente que la relación se ha perdido, quiere dejar atrás, quiere dejar de sentir este dolor, este vacío, porque esta carta me habla precisamente de eso. Es una persona que siente mucho dolor porque está dando por perdida esta relación. Una relación con ustedes, miren, a ustedes las ve como si fueran un sueño que se le puede volver realidad. Esta persona considera, considera que ustedes son inteligentes, creativas, atractivas, que combinan lo físico, o sea, esa atracción física con, también con lo celestial, como con aquello más, ¿no? Lo divino. Esta persona, miren, en algunos casos ustedes llegaron a la vida de esta persona en un momento en el que estaba pasando por una depresión o que no estaba pasando un buen momento, se los haya dicho o no. Y cuando ustedes llegaron, le cambiaron la vida. O sea, a ustedes las ve como mujeres muy optimistas, hombres muy optimistas, con mucha fe en la vida, con mucho positivismo, muy joviales, si son mayores, con una actitud jovial. Y eso a esta persona le encanta, le encanta de ustedes. Yo creo que cuando esta persona las compara con otras o los compara con otros, no hay nadie que llegue al nivel en el que están ustedes para esta persona, porque esta persona les ha idealizado muchísimo. Las tienen un pedestal o los tienen un pedestal. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta persona se está alejando? ¿Esta persona se está alejando por qué? Porque hay muchos obstáculos. Esta persona siente que cada vez que ustedes dos pueden estar juntos, aparece un nuevo problema. O sea, es como que esta persona se siente cansado ya, porque no ve que pueda ser una relación tranquila, sino que hay muchos problemas. Eso es lo que esta persona visualiza. Ahora, yo no sé si él está dando por perdida la relación o siente que son ustedes las que están dando por perdida esta relación. Aquí yo veo mucho dolor. esta persona no la está pasando bien. No la está pasando bien. ¿Por qué? Porque siente que a pesar de que es él, siente que a pesar de que es él, porque aquí se marca que fue él o ella quien decidió retirarse, alejarse, le está doliendo más de lo que se imaginaba. Esta persona creyó que a lo mejor no le iba a doler tanto, pero aquí veo que sí. Aquí hay mucho dolor. Aquí hay mucho llanto. Esta persona no está siendo feliz donde sea que esté o con quien sea que esté. Otra cosa, es muy probable que en algunos casos se esté enfocando muchísimo en el trabajo o que sienta que esta relación cuesta mucho trabajo. Ahí dependerá de ustedes. Lo tienen que contextualizar. Esta es una tirada general. Entonces, pues no puedo abarcar a todas las personas con sus situaciones particulares, pero los que eligieron esta opción, o una de dos, o esta persona se está enfocando mucho en el trabajo para no pensar, para no sentir este dolor, o bien en algunos casos se tuvo que ir por un viaje relacionado con trabajo que esté viviendo en otro lugar por cuestiones laborales, o esta persona simplemente se aleja. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos. Porque esta relación cuesta mucho trabajo. Porque probablemente en algunos casos aquí haya una mujer que no lo suelte, no lo deje tranquilo, que esté constantemente observándolo, vigilándolo. Hay alguna persona que a lo mejor no está de acuerdo con esta relación. A lo mejor dirán, es que siempre hablas de gente que ya tiene historia. Pues porque eso sale, ¿verdad? Eso aparece. Si no es así, si no están tratando con una persona donde hay otra mujer o donde hay otra persona en medio, estamos hablando de una figura en la vida de la persona por la que preguntas, que es vigilante, observadora, que juzga muchísimo, que nada más está viendo a dónde va, con quién sale, dónde está. Puede ser una mamá, puede ser una hermana mayor, puede ser una amiga mayor, puede ser una suegra, ¿no? Estamos hablando de una figura que no lo deja en paz. Esta persona tiene muchos deseos de regresar contigo, de expresarte, de comunicarte, de decirte algo. En algunos casos, esta persona siente que de ir a buscarte, tú vas a tener una actitud de frialdad, de distancia, de molestia. Le da miedo buscarte, le das miedo en este momento porque sabe que no hizo bien marchándose. Sabe que él fue el que tomó la decisión y que le está pesando muchísimo. En otros casos, estamos hablando de una persona que dejó atrás el amor de su vida, porque aquí esta carta es nuestro sueño, no la persona con la que soñamos, que dejó atrás el amor de su vida por sus hijos. Aquí puede haber en algunos casos un hombre que tiene hijos y que se fue para estar con su familia o con los hijos. Tal vez esta mujer le amenaza con no poder ver a los niños o los va a poder ver cada vez menos o por cuestiones de dinero, ¿no? Lo que está haciendo es quitarle dinero con algún tipo de pensión y esta persona pues mejor regresa, ¿no? Con esta persona. Aquí yo veo que esta persona está haciendo muchos planes a futuro. Es como en este momento está sintiendo mucho dolor, está muy cansado con toda esta situación, pero tiene la esperanza de que a futuro todo se resuelva. ¿Y por qué digo a futuro que se resuelva? Porque estoy viendo las cartas de la energía y la tirada está muy relacionada con lo que estoy diciéndoles. Miren, por otro lado lo que yo veo aquí es una relación cansadísima con muchos obstáculos que cuesta mucho trabajo y una mujer muy enojada aquí en esta relación. Acá lo que yo veo es mucho dolor, muchísimo, porque se perdió la relación que era la relación del amor de su vida. Así, la mujer que le tocaba por destino y la persona que él considera que es la mujer o el hombre de su vida se perdió. Y esta persona está que no puede más, no puede más con ese dolor, con ese cansancio. Y dice, hay momentos en los que yo lo veo, la veo diciendo, ya no quiero sentirme así, quiero dejar esto atrás, ya tomé esta decisión, ya me fui, bueno, voy a empezar a hacer planes para futuro, para mi vida y demás. En otros casos, en otros casos veo que esta persona está planeando, miren es definitivo, es la pregunta, no. No es definitivo, casi todo esto me diría que sí, porque son muchas cartas de dejar atrás, pero aquí yo veo la mujer de su vida y que sabe que va a costar trabajo, pero lo veo haciendo planes a futuro. Las cartas de la energía, ojo, aquí no veo que regrese pronto, eso sí. Y pronto estoy hablando de esta energía, de estas dos semanas, porque les digo, cualquier cosita que mueva, que se cambie, puede cambiar todo este escenario. Lo que sí veo es que si esta persona se alejó, lo hizo con mucho dolor, le está doliendo mucho y está planeando la forma, él no descarta que a futuro ustedes dos puedan estar juntos. Y esto lo haría sentirse así, mira, dichoso, exitoso. Ahora, tampoco les estoy diciendo que se sienten y lo esperen. Lo que yo considero es que así como él está planeando un futuro, así como él se va a enfocar en esas metas, en eso que él desea, ustedes también sigan su vida, nunca dejen de hacer nada por estar esperando a alguien. Aquí se ve que sí hay sentimiento y si hay dolor, pero sea que vuelva esta persona o no a futuro, ustedes sigan viviendo, nunca, nunca se detengan. Lo que se detiene se estanca y lo que se estanca se muere. Bueno, ahora las cartas de la energía. ¿Cómo está esta persona? En algunos casos esta persona va a estar saliendo mucho para evitar sentirse mal, para no pensar en el dolor que le provoca, pero internamente, mira, trae esta energía de la lucha. Y precisamente a mí se me hace muy parecida a esta carta que es el 9 de bastos, porque en otros mazos sale una persona con vendas, así súper cansado de pelear, y esta carta me dice que esta persona se ha estado sintiendo como si tuviera que estar luchando todo el tiempo. Por eso les decía yo lo de los obstáculos. Porque cuando me sale esta carta, yo siento una energía de una persona que ve a todo el mundo como su enemigo. Tú le puedes decir buenos días y esa persona ya te está contestando de forma agresiva, porque cree que se lo estás diciendo para atacarlo. Entonces, la energía que él trae en este momento es de, precisamente, de atacar, ¿no? De defensa, de lucha. No es una buena carta. Ahora, también puede ser que esta persona esté sintiendo celos de que ustedes estén viendo a alguien más, o que conozcan a alguien más, o que al dejarlas o al dejarlos solos, llegue alguien más, que lleguen a conocer a alguien más cuando él no esté o ella no esté. También, una carta que me gusta es que, combinada con la de la lucha, es como si esta persona supiera que para que estén juntos se tiene que luchar muchísimo. Pero la última carta de la energía es esta, la carta del éxito. Quiere decir que esta persona va a luchar contra lo que tenga que luchar para alcanzar el éxito que esta persona desea. Y estas cartas son de la energía con respecto a ti. Entonces, esta persona te considera quien le va a dar éxito, con quien se va a sentir triunfante, victorioso, exitoso, feliz, ¿no? O sea, porque ve la cara de esta persona y va sobre un tigre. O sea, quiere decir que ha logrado dominar la situación, su lucha, su cansancio, ha valido la pena. Pero bueno, a la pregunta de si es definitivo este alejamiento, yo creo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Porque aquí yo veo a una persona haciendo planes a futuro y creo que están relacionados con esta estrella que está aquí. Además, la estrella es una carta que nos invita a tener fe, a que los sueños se vuelven realidad. Precisamente cuando pides un deseo, ¿a quién se lo pides? A una estrella fugaz, ¿no? Entonces, por eso yo te diría que no es definitivo, pero sí va a tardar. Y tu carta oracular, mira, tu carta oracular es la felicidad. Eso quiere decir que para ti, en varios aspectos o en todos los aspectos de tu vida, no solamente en lo relacionado con esta persona, viene un momento dichoso de muchísima felicidad. Disfrútalo, vívelo y bueno, pues felicidades. Ahora vamos a hacer la tirada de la opción número dos. Estoy tratando de manejar mis tiempos porque creo que luego algunas les dedico más tiempo y otras no y pues ya me están diciendo al respecto. Ok, opción número dos. Uy, aquí ya se ve que hay mucho dolor. Ok, opción número dos. Uy, aquí ya se ve. Uy, aquí ya se ve. Uy, aquí ya se ve. Aquí en algunos casos, para que ustedes dos estén juntos, se tiene que romper un matrimonio o una pareja formal, en algunos casos. Bueno, opción número dos o agatazo. Aquí definitivamente se ve que hubo un alejamiento. ¿Por qué? Porque nos aparece la carta de un corazón lleno de espadas, ¿no? O sea, un corazón que sufre. Una carta de dolor terrible, de habernos sentido traicionados, que perdimos a alguien que para nosotros era pues todo, ¿no? Y que no solamente es una persona que se aleja, sino que hubo una traición aquí. Hubo una traición y fue muy dolorosa. Sin embargo, yo creo que no es definitivo. Aquí yo sí veo que ustedes dos van a tener encuentros. ¿Por qué? Porque después de esta carta de tan terrible de dolor me aparece este dos de copas. Porque yo creo que esta persona va a regresar. Yo te diría que a lo mejor está ahí enfocándose en una nueva relación. Puede ser incluso. Pero yo creo que esta persona, después de este alejamiento, va a darse cuenta que ustedes dos son almas afines, casi almas como gemelas, almas que se reconocen, ¿no? Cuando están juntos. Y creo que esta persona va a encontrar la dirección que está buscando. ¿Y cuál es esa dirección? Pues la dirección eres tú. Esta persona va a regresar hacia ti. Sin embargo, creo que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo. El siete de bastos me dice que hay personas muy involucradas en esta relación que se están metiendo. Gente con la que hay que luchar, enemigos que están ahí, que no están de acuerdo con que esta relación se dé. No es de personas metiéndose en medio de una relación. Eso es lo que yo veo. Estas personas les van a causar o les han causado ya muchas peleas. Cinco de bastos, conflictos, diferencias de intereses. Han hecho que ustedes dos discutan entre ustedes cuando lo que tendrían que hacer es estar con esta energía del dos de copas, unidos, creyendo el uno en el otro. Pero aquí yo veo que se han dejado llevar o se van a dejar llevar por chismes, por comentarios de otras personas que en realidad son sus enemigos. Luego me aparece el ocho de bastos. No, no es definitivo. Te va a dar una señal esta persona. Te va a dar una señal que está relacionada con su regreso o con que esta persona quiere regresar. Deberías estar muy atenta a todas las señales que esta persona pueda dar. A lo mejor publica un estado en Facebook, publica una foto con una playera o con alguna cosita que a lo mejor tú le diste o que hay una historia de fondo con esa playera o una canción que les gustaba o una película que vieron juntos. Ese tipo de cosas como que para que te des cuenta de que está pensando en ti porque a lo mejor quiere que le hables tú primero, ¿no? Pero estate muy atenta porque vas a recibir noticias muy pronto en relación a esa persona. A lo mejor no te las da él, te las da otra persona, pero están relacionadas con él o con ella. Aquí lo que yo veo es que él a ti te ve como una mujer muy cálida, como una mujer muy generosa, como una mujer que de alguna forma le das, le brindas, le cuidas. Y sabes que hay cosas, hay cosas que han generado discusiones entre ustedes, que quedaron como malos entendidos y yo creo que esas cosas se van a resolver. Vas a llegar a saber cuál era la verdad. Ahora, esta carta que se ve acá es la carta de siete espadas. A mí se me hace que si no es definitivo esta persona va a regresar, pero va a regresar y hay que tener cuidado con mentiras. Déjame nada más revisar algo. ¿Qué mazo era? ¿Es el mazo de Raider? ¿Sabes qué? Mira, me volvió a salir el dos de copas, que es la misma que está acá. Yo pregunté por qué esta carta, por qué regresa con mentiras, qué tipo de mentiras. Porque yo aquí creo que, miren, yo sé que habrá muchos que están preguntando por una persona con la que, pues a lo mejor acaban de terminar, pero tienen un mes o dos meses de relación. Pero a mí aquí me sale que es una pareja que tiene más historia. Yo pregunté por qué con mentiras. Porque aquí esta persona terminó, o sea, hubo una ruptura entre ustedes y yo creo que algún ex o alguna ex se comunicó con esta persona y empezaron a tener algo. Aquí yo creo que esta persona, después de la ruptura de ustedes, o la ruptura de ustedes fue causada por estos chismes, por estas peleas, una ex aprovechó, o también pueden ser hijos, o una ex con hijos, o no lo sé, pero una persona de su pasado y se aprovechó y como que empezaron a tener algo, intentaron tener algo, o se reconcilió. Puede ser una persona que esté casado o casada, o que haya tenido una pareja y que haya regresado con la pareja. También es algo posible acá. Entonces yo pregunto, ¿por qué va a regresar con mentiras? ¿Va a regresar con mentiras por qué? Porque a lo mejor no les va a querer decir esto, ¿no? O lo está haciendo a escondidas de otra persona. Yo aquí veo que probablemente él tenga, me sale el papa, aquí estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene una pareja formal, y les haya dicho, no, pues es que yo tengo que regresar con esta persona, me aleje porque yo siento que esto no es correcto, pero va a regresar. Va a regresar. O sea, después de esta ruptura se ve que esta persona regresa. Lo cierto es que lo hace mintiendo, lo hace a escondidas, y aquí hay que tener cuidado porque, pues nada más las cosas claras, ¿verdad? Ya sí, si ustedes deciden estar con él, verlo, pero con las cosas claras, digo, no hay necesidad de mentir. Ustedes ya son personas que pueden aceptar, ¿no? El tipo de situación. Yo creo que lo peor es que te mientan o que te estén ocultando algo. Y esta persona se ve que tiene sentimientos por ustedes. Miren, me sale el dos de copas. El problema que yo veo es que esta persona como que se alejó, y aquí hay alguien más que entró, y esa persona está en este momento con alguien más. Eso es lo que no les quiere decir. Ahora, aquí se ve que la ruptura de muchos de ustedes fue una cosa fea, o sea, fue con discusión, con enojo, de la nada, de repente, en algunos casos, ¿no? Llega esta persona y a lo mejor incluso hasta se va y ni a Dios dice. Pero no se preocupen, esta persona va a dar señales muy pronto, y nada más, cuando esta persona regrese, asegurarse de que les esté diciendo todo lo que les tenga que decir y no dejar que otras personas se metan en esta relación. No caer, ¿no? Porque lo que estas personas quieren precisamente es que haya esta discusión. Aquí lo que yo veo es que hubo una ruptura, hubo una ruptura muy cruel, con mucho dolor. Hubo otras personas que se metieron en esta relación, y yo creo que ustedes todavía están esperando pacientemente a que las cosas se solucionen. Acá yo veo una relación muy bonita, con mucho amor, que ha empezado a discutir muchísimo, y que lo correcto hubiese sido que buscaran el consejo de una persona como que con cierta experiencia en la vida, ¿no? Alguien que les orientara, que les aconsejara, para no terminar, ¿no?, por este tipo de discusiones. Yo veo una persona que viene rapidísimo y hace a ustedes, pero que lo hace con mentiras. Aquí yo veo una ruptura por peleas, y veo que esta persona está haciendo algo de forma oculta a nosotros. La carta de la energía de esta persona con respecto a ustedes, miren, pues, ¿qué más les puedo decir? O sea, esta persona se siente solo o sola, se siente muy confundido o muy confundida, no sabe qué hacer, está tomando distancia. Ahorita es posible que esta persona no esté contestando mensajes, no esté contestando las llamadas, quiere estar solo y se siente solo, se siente muy confundido con respecto a qué tiene que hacer con ustedes. Pero esta persona, ¿qué desea tener un encuentro con ustedes? Participación, cuatro bastos, esta persona lo que quiere es tener un encuentro. A lo mejor primero el encuentro sea muy apasionado, así íntimo, pero esta persona le gustaría tener una relación con ustedes. El problema que yo veo aquí es que a lo mejor en algunos casos es una persona que ya tiene un compromiso con alguien más. Pero bueno, en este, en algunos, en otros casos, yo creo que es una persona que le gustaría tener una relación con ustedes y esa es la energía que experimenta de deseo, de desear tener algo con ustedes, de desear celebrar con ustedes, tener una relación formal con ustedes. No digo ya de matrimonio, pero sí digo de simplemente decir, esta persona es mi pareja, ¿no? A eso voy. Pero, pero también esta energía, esta es la carta de la transformación o la carta de la muerte en el mazo de Osho. Y precisamente, pues aquí se ve la ruptura. También esta persona lo desea, desea mucho. En esta soledad, en este periodo de alejamiento, esa persona está pensando todo eso que yo te digo de tener una relación contigo. Pero, también creo que esta persona sabe que para que esta relación se dé, se necesitan muchos cambios. Y dejar de mentir, dejar de discutir, dejar de escuchar a otras personas. Y me explico, hay muchas cosas que tienen que cambiar y esta persona lo sabe. Y en otros casos, esta persona sabe que para que esta relación se dé, él o tú o los dos necesitan terminar una relación que ya tienen en este momento. Tal vez tú también estés en una relación y esta persona sabe que necesitas terminar esta relación. ¿Por qué? Porque mientras ustedes no terminen la relación que tienen con otras personas, todos los encuentros que se den entre ustedes van a tener que ser a escondidas de alguien más. Y precisamente eso es lo que está generando que otras personas se metan y que ustedes siempre terminen discutiendo. La carta oracular, para quienes hayan elegido esta opción. Bueno, pues miren, el amor acecha. Si no es con esta persona, hay alguien más por ahí que ya los está observando y que ya les puso ahí el ojo, ¿verdad? Ya a punto de lanzarles la flecha del amor. Eso quiere decir que el amor anda cerca de ustedes. Si están preguntando por esta persona, esta persona va a regresar. Y si no representa a esta persona, pongan mucha atención a la gente que tienen a su alrededor porque yo creo que hay alguien por ahí que le encantaría salir con ustedes. Bueno, esto es para quienes hayan elegido la opción número 2 o Agatha Azul. Y... Guarzo blanco. Este alejamiento es definitivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí, sí, de nuevo me marca precisamente el cómo esta persona se alejó de ustedes. Creo que lo hizo de forma impulsiva. No estaba muy seguro de que eso era lo que tenía que hacer. Lo primero que se me viene es que me aparecen los dos reyes, reina de basto y rey de bastos, pero están bien separados. O sea, vean cuántas cartas los están separando para llegar a ustedes. Pero si yo los junto, lo bueno es que aparecen viéndose el uno al otro. Bueno, eso es algo bueno, porque quiere decir que como quiera ustedes dos están viendo. Pero si yo los dejo así, están viendo para las direcciones contrarias. Quiere decir que si me aparece el rey y la reina de bastos, ustedes dos son una pareja increíble, se complementan a la perfección. Los dos son apasionados, los dos son intensos, son muy magnéticos. La intimidad entre ustedes ha de ser fantástica y los dos lo disfrutan mucho, pero tienen un carácter muy fuerte los dos. Entonces, las discusiones pueden ser muy fuertes, muy acaloradas, llegar rápidamente al enojo, a la agresividad. Pues cuidado con eso. Aquí yo veo que, miren, en algunos casos es una persona que dejó una relación estable por impulsividad, por locura, por infantil, por falta de compromiso, porque ya no se sintió a gusto y quiso escapar de la relación. En algunos casos, por ejemplo, podemos estar hablando de una persona que dejó a su esposa, que dejó a la familia. Y aquí se ve como esta persona lo hace de forma impulsiva. ¿Por qué? Porque aquí yo veo al principio mucha estabilidad. Si no es que haya dejado esta persona a una familia, yo veo que dejó una relación muy estable. ¿Y por qué dejó esta relación? Pues porque esta persona le sigo. Es una persona impulsiva, es una persona que tiene otros deseos por ahí, es otra persona, es una persona que le da miedo el compromiso, le da miedo la responsabilidad. No está con otras personas, o sea, no está saliendo, no está conociendo tanta gente. De hecho, lo que yo veo es que esta persona casi no está saliendo. Está postergando también el buscarlas. Yo creo que sí lo va a hacer, sí las va a buscar. No es definitivo este alejamiento, pero sí creo que va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque esta persona todavía no se siente preparado para regresar. En este tiempo está siendo consciente de que lo que hizo fue una locura. Pero esta persona está viendo la posibilidad de que a futuro las cosas se solucionan. Aquí yo creo que con este 6 de copas, esta persona ha estado muy nostálgico, ha estado pensando muchísimo en ustedes, ha estado pensando en el caso de que tengan hijos, muchísimo en los hijos. En el caso de que no se trate de una persona que tenga una familia, yo creo que es una persona que se alejó y que puede haber una ex aquí de por medio. Alguna expareja que haya regresado de pronto y que esta persona se haya ido detrás de esta persona. O bien estamos hablando de un hombre que digamos que toma la decisión de separarse de ustedes porque va a regresar con la familia. Pero no lo hace con gusto, aquí en estos casos. Por un lado veo un hombre que deja a su familia y por otro lado veo a un hombre que las deja a ustedes por regresar con su familia. Pero en los dos casos, yo veo que es una persona que está planeando a futuro regresar con ustedes. También, ojo, para los que no están con este tipo de relaciones, aquí yo veo a alguien que en este momento en el que está distanciado de ustedes o distanciada, puede ser que esté viendo a una persona de su pasado. Que alguien se haya aprovechado de la situación, de que lo vio o la vio sola y haya ido a buscarle. Él va a regresar con ustedes. ¿Por qué? Porque lo desea. Porque es consciente de que desea estar con ustedes y se siente preparado para regresar a ustedes. Ha estado tomándose su tiempo. No dio muchas señales de vida. Pero ahorita poco a poco esta persona va a empezar a hacerlo. El problema que yo veo aquí es que está muy apegado a su estilo de vida. Es una persona que no quiere cambios, que siente que las cosas están bien así como están, pero al mismo tiempo está muy apegado a ustedes. Por eso yo les digo que va a regresar. Porque esta persona, por más planes que haga en su vida, creo que ustedes siempre están presentes y lo guarda en secreto. es un deseo secreto que tiene de no soltarlas, no dejarlas ir y no lo hace. Otra cosa que yo veo es que pronto van a recibir noticias de esta persona. A lo mejor no vaya a haber encuentro, pero sí van a recibir noticias que vienen de esta persona. Pero el problema es que son oros, así que puede tardar un poquito, no mucho, no mucho, pero son noticias con relación a él y con relación a cosas que él quiere con ustedes. Yo también aquí lo que puedo ver es que estamos ante una relación que estaba pasando por un buen momento y una persona aquí por realmente yo creo que inmadurez, se distancia de ustedes. Pero también yo creo que esto es porque esta persona no se siente preparado, o sea, no se siente listo, ¿no? De alguna forma lo que hace es escapar porque en el fondo tiene miedo de no poder hacer las cosas correctamente. Y creo que este tiempo en el que ha estado alejado de ustedes le ha permitido madurar y darse cuenta de que ustedes dos son una pareja perfecta, por así decirlo. Por acá yo veo que es una persona que a ustedes le encantan, o sea, él cree que ustedes son mágicas, así que tienen magia, intuición, poder, casi creo que brujas, por así decirlo. Acá también veo a una persona que le cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones, le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, es como que ves que mi vida está bien así, si yo vuelvo, si yo regreso, pero es que si quiero, pero y si regreso, ¿cuántos cambios no va a traer eso a mi vida? Ese tipo de cosas. Ahora, es alguien muy apegado al dinero también. Yo no sé si aquí de por medio haya una cuestión económica, que esta persona no esté con ustedes, ¿por qué? Porque no tenga la suficiente economía, el suficiente poder adquisitivo como para ofrecerles algo, o que esté con alguien más, porque ahí tiene estabilidad económica y no quiere perder esa estabilidad económica. También es otra cosa. Creo que esta persona también puede ser alguien, en muchos casos, que haya regresado. Digamos que la relación de ustedes estaba tan bien que le empezó a dar miedo. Le empezó a dar miedo porque dijo, ok, todo está muy bien aquí, creo que estoy enamorándome, o sea, creo que realmente quiero estar aquí, mejor me voy. Y me refugio en el pasado, me refugio en personas de mi pasado, ¿por qué? Porque esas personas las puedo idealizar. No quiero convivir con las, no quiero tener la oportunidad de tener una relación con ella porque no quiero darme cuenta de que soy yo el que no está lo suficiente maduro, soy yo el que tiene fallas. No sé si me explico. El seis de copas muchas veces es, me está estresando mucho mi presente, así que me refugio en el pasado, en los recuerdos del pasado bonitos, porque no quiero aceptar que el presente tiene sus problemas y está bien que las relaciones las tengan porque si no serían relaciones falsas, pero a esta persona le cuesta mucho conectar con eso, así que es una persona que cuando hay problemas se va y generalmente vuelve con una ex o vuelve con alguna amiga de su pasado. y esta carta me dice que es una persona que apenas está en proceso de aprendizaje, o sea, están con una persona que realmente es un trabajo. ¿A qué me refiero? Es una persona que le falta madurar muchísimo. Entonces, pues ustedes van a tener que ir como guiándolo, llevando de la mano, tolerándole, acompañándole en su proceso de crecimiento personal y ese tipo de cosas, si quieren, ¿verdad? Si quieren, pero se ve como una persona que le hace falta aprender a comprometerse, a que las relaciones cuestan trabajo y que uno tiene que perseverar en ello, ¿no? Que esas, así es como se construyen las verdaderas relaciones humanas y eso le hace falta aprender a esta persona. Yo creo que es una persona que está buscando tener una estabilidad económica que está haciendo muchos planes a futuro y uno de estos planes es comunicarse con ustedes y ofrecerles algo, ¿no? Tal vez la posibilidad de ahora sí tener una relación, pero primero él quiere tener una buena estabilidad económica, primero quiere sentirse estable, seguro, para después, en un futuro, ofrecérselo a ustedes. Tal vez estamos con una persona que no tiene mucha autoestima o que no ha tenido buenos momentos económicos. Esta carta, ¿cómo está la energía de él o de ella con respecto a ti que estás consultando? La carta de la existencia, esta persona quiere iniciar algo con ustedes, a esta persona le encantaría que ustedes pudieran iniciar una relación juntos, que ustedes comenzaran, pero ¿sabes qué? De nuevo, quiere sentirse preparado, quiere sentirse listo para estar con ustedes. Yo no sé si esta persona no tenga dinero o yo no sé si no le esté yendo bien en el trabajo, a lo mejor está desempleado, no sé, pero es como si esta persona quisiera primero sentirse listo, que ya tiene todo lo que necesita para poder iniciar una relación con ustedes. Esta persona, mira, la energía del rebelde, a esta persona le hace precisamente falta como tener el valor, tener el valor de aventurarse, de hacer lo que quiere, de hacer lo que desea, creo que podemos estar ante una persona muy introvertida que acepta lo que la vida le da por no cuestionar, por no meterse en problemas, no lo sé, pero a lo mejor aquí estamos ante una relación que no está bien vista y que esta persona se retira y le están diciendo no, lucha por lo que quieres, aunque creas que es una rebeldía, aunque los demás te digan que no, a veces seguir nuestros deseos, luchar por lo que queremos es la mejor alternativa. ¿Y por qué creo que es luchar? Porque la siguiente carta que viene es condicionamiento, si ven ese león, trae una una oveja y si si ustedes ven sus patitas está atado a esa oveja que trae cargando en la espalda, este león cree que es una oveja, toda su vida le han dicho que es una oveja, pero es un león, es el rey de la selva, ¿qué le hace falta a este león? Le hace falta quitarse esas cadenas, quitarse esa oveja que trae encima y darse cuenta que él no es ninguna oveja para andar siguiendo a nadie, él es un león, es un rey, él tiene poder, el problema como se llama esta carta son condicionamientos, estamos ante una persona que no se cree lo suficiente como para estar con ustedes, no cree que tenga el valor para luchar por ustedes, no cree tener en dinero suficiente los medios como para estar y ofrecerles algo a ustedes, esta persona tiene muy baja autoestima, esta persona no se siente lo suficientemente poderoso como para estar con ustedes, el día en que esta persona se dé cuenta de que no es lo que él se imagina que es, entonces a lo mejor va a ir tomando y va a ir adquiriendo esta fortaleza porque el rey de bastos es un rey que toma lo que quiere, pero a esta persona pues le está faltando el valor, es definitivo, no, no creo que sea definitivo porque para empezar el loco es una carta de idas y vueltas, lo que si creo es que esta persona va a tardar un poquito en dar señales porque la última carta con la que cierra es la carta del paje de oros, esta persona está tratando de, va a tratar de comunicarse con ustedes pero le hace falta todavía muchísima decisión, están ante una persona que no sabe decidir, ahora vamos a sacar una carta oracular para ustedes me vuelve a salir la de la vez pasada la carta de la tentación ustedes no sé por qué me gusta esta carta digo al final pues me gusta no sé por qué es escandalosa o no sé pero pues bueno como el nombre lo indica quienes hayan elegido esta opción van a vivir una tentación en los próximos días puede ser una tentación así erótica y apasionada o puede ser algo en el trabajo ¿no? oye ayúdame con esto y te llevo esto o algo con los amigos no lo sé el asunto es que ustedes van a ser tentados y va a depender de ustedes si van a caer en la tentación si van a dejarse llevar o arrastrar por la tentación o cuál va a ser su decisión bueno pues me parece que estas fueron ya las tres opciones muchísimas gracias a todos los que me ven a todos los que me escuchan a todos los que ya formamos parte de esta comunidad a los que dejan un like a los que dejan un comentario a los que se suscriben muchísimas gracias me están ayudando muchísimo a que este canal crezca y a mí me están ayudando a crecer en lo personal veo mis primeros videos y sí veo un gran cambio en la forma en la que yo hablo con ustedes en cómo les doy el mensaje y eso realmente que no tiene precio no tiene no tiene no tiene precio lo que ustedes me dan a mí entonces muchísimas gracias muchísima luz para todos ustedes